muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos en otro capítulo más de en este caso de dark arisen de dragon dogma y vamos a mostrarles obviamente el mapa lo que pasado vale esto de aquí todavía no hemos podido entrar por xz no sé por qué todavía pero bueno en fin este este es el reino ya fuimos aquí a hacer algunas cositas encontramos aquí a un güey que según es el creador de dragones no sé qué cosa nos falta todo explorar toda esta zona también nos venimos aquí a la torre que recuerden que hace tiempo nos mataron en esta zona aquí pusimos un transportador que aprendimos a usar los transportadores en las ruinas fuertes del pico celeste que imagino que éste se conectará con toda esta zona que está por aquí que no podemos llegar todavía porque no bueno en sí etcétera y con una zona que todavía está por acá sabemos cuál será esta de acá arriba que nos falta por explorar así que vamos a ir dándole un poquito y el día de hoy vamos a terminar por lo pronto esta misión que está aquí y vamos a ir avanzando con otras principales que nos vayan saliendo voy a intentar matar al dragón que está aquí y vamos a hacerlo una vez si no lo logramos matar pues bueno no pasa nada y nos iremos a donde están los ladrones así que nada hombre deja suelta por aquí es que estaba no si Mita la bestia. Vale, es de los pocos jefes que he visto que tiene 5 de vida. O sea que aún todavía no estamos en la liga de él probablemente. Porque veo que las armas... Las armas, ¿cómo se llama? ¡Ay, cabrón! Las armas se rompen. Creo que aún no podemos matar a este. Vamos a retirarnos. Nos mete una vergüenza bastante complicada. Mira, a mí me mató. De un colazo me mató. Así que nada, llevamos 32 muertes. Así que todavía no podemos matar a esos. A los de 3 estrellas sí. O sea que tienen 3 barras de vida y ya los podemos matar. Y le aguantamos en los rounds. Pero ese de 5 parece ser que todavía no. Y nada, vamos a ir a hacer esa misión y vamos a hacer otras más. Ya que tengamos yo creo que el doble de nivel. En este caso estamos en el nivel 39. Yo creo que cuando tengamos un 60, 70 de nivel. Ya podríamos matar a ese dragón. Por lo pronto chupamos paleta, ¿vale? De acuerdo. De acuerdo, es lo que hay. Es lo que hay y lo que toca. Bajando por este lado. Desolve. Dice. Mejor compro un Nintendo y juego Fortnite XD. Pues juega el Fortnite y ya, sé feliz hermano. Madre, me estás contando. Es tu dinero lo que quieras con él, hermano. Coño, pensé que era una cola. Ya. No dije. Se está moviendo esa mierda. Se está moviendo esa mierda. Esa es donde en mi vida se está moviendo. De acuerdo. Es que el asqueroso te estaba detrás de mí. ¿Qué más esperas? Con mi ayuda? ¿Qué más esperes? Desolve Dice Encontré un CPU de 8 de RAM Y 256 de GB Pero no es gamer, no me sirve ¿Verdad XD? No es necesario que sea gamer Es que la palabra gamer Implica solamente eso Que es para jugar Pero no necesariamente Para que sea gamer tienes que tener Una tarjeta de video Prácticamente Listo Valgamert Dice Yo te digo a ver Enviene el link al Discord Desolve Entiende muy mal la palabra gamer Tiene un Core V 8500 Pero un Core V Ah, está bien 8500 Es el que yo tengo Es el que está abajito del mío Que arriesgo a la gana Enviene el link al Facebook De pestaño del click Es el que está abajito del video No, no lo sé No, 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 no No, no, no No, no, no No, no... No, no, no No, no, no No, 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 no Si lo dejan golpear a enemigos, te digo que los de 3 estrellas me la pelan. Ahora los de nivel más alto parece ser que tengo más cómplice. Rebotan mis armas al parecer. Parece que tengo lleno el... Muy ligero. Nada. Look at these. Goblin tracks. Troublesome in groups. The beasts of these parts are proving a greater challenge to be sure. Such open locales... ...make clean from enemies a tricky proposition. Goblin! A hobgoblin risen! Be wary! Dice... Dice... Lo envíe en general. Lo envíe en general. En general Black. Sí, sí, dile a Cristóbal. Cristóbal te dijo que te le iba a checar. No confió en Chris. Cuidado el camino, maestro. Incluso tú no te salverías de tal forma. Espérate. Morayerías... No te salga. Estás dando should've. Por favor. Vale, me estoy llevando fuera de mi camino. Es que me late explorar. Algún modo o otro que diferente que podamos matar. Es como un golem. Desolve. Dice. Ya lo viste Cristóbal. Prendejo. Ah, no quita mucho. El pego es que hay que quitarle el... Está bastante bien lo único si es que tiene poca memoria con 256 GB pero para hacer uno sonido está bien. Se me estoy mal puesto. Acá hay que quitarle la... Ah, vale, hay que romperle esta madre. Está bastante buena. Desolve. Dice. Cuesta 3.466. ¡Ahí, me aplasta! Desolve. Dice. Está bien de precio, ¿verdad, Black? Sí, yo creo que sí. Cristóbal Gamert. Dice. Yo creo, Black, que una I-5 de octava generación está bastante decente. Algo así. Coño, ¿qué tiene? Tiene aquí también. ¿Qué? No, no puedo despegarle ahí en el pecho. No, no puedo. Vale, ya se rompieron algunos. Desolve. Dice. ¿Qué juegos podrían correr con esa PC Cristóbal? Cristóbal Gamert. Dice. Y además el PC no es grande así que está buena. No, no. Mierda, mierda. Mierda, ya se loco. hay mierda esto valga me dice hay una página que tiene un amigo mío que te dice todo lo que puede correr tu fe se tendría que checar desolve dice la aquí también es compatible para windows 11 apos adelante si eso te gusta pero peleen le puede la mierda eso no me lo esperaba bienvenido a mi garroba pájaro a mi árbol joder me tiro me preocupa ese rayo que todo hace rato no es asqueroso ¿Qué pasa? así nos lincha el cabrón tumba viajero desconocido iba a ser la mía el cabrón mono nos mataba Cristobal gamedo dice mira el vídeo que te envié al discord fadid perdón no 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 ¡Estuve drenchida! No wonder, ¿qué está dentro? Esto parece interesante. Yo quisiera saber a veces qué son esos íconos que me salen ahí. Ni puta idea. Fragmento, piedra, no sé qué recoger. Tengo tres. No dame dinero. Ella... Yo te lo boté. Por lo menos nos llevamos un jefe en el video, lo cual está bien. Vamos a cargarnos a los esos de la fortaleza. Y ahí nos vamos. Cristobal Gamer. Dice. Mira el segundo video que te envié. En teoría debería haber una playa por aquí. Lo da. Lo da. Lo de todo. Lo de todo. Lo de todo. Están abajo y no se vuelve pronto. Los goblinos ponen en packs. ¿Qué es esto? No, estamos explorando el mapa. Si pierdes tu camino, necesitas consultar tu mapa. Qué increíble vista. Voy a tomar eso. Cristobal Gamer. Dice. Me equivoqué de modelo XD se parece a bastante. ¿Verdad que el mar continúe a la eternidad? Cuidado, no te caes. No te caes. ...when walking at the water's edge. Can you stand? Can you stand? Can you stand? Lo único malo es llevar un chingo de cosas. Te joden aquí. No, no, no. No, no. Cristobal Gamer dice. Lo que si Black esa PC no tiene tarjeta gráfica dedicada. Si, no la tiene, obviamente no. Es que una compu dedicada son 15 mil pesos por lo menos. Mierda. Ese todavía no lo puedo pegar. Cristobal Gamer. Dice. Pero para el precio para jugar de forma decente está bien. No. 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 cabrón es que me caiga por aquí pero ahí viene tiene 3 de vida, si no lo podemos cargar pero no tengo curaciones tan grandes creo que se vaya a quedar callado ven acá hay que romperle las alas al pinche grifo para que se quede dice ahora si te pase el que si es el modelo tuyo cristo valga mer dice el m720 y r r r r r r r ¡Gracias! Desolve Dice Tengo mi disipido Lo que falta podría comprarlo Tranquilo No necesitas comprarlo ahorita Saúl Velo juntando poquito a poco hermano Y cuando lo tengas lo compras Tampoco lo vas a comprar por jugar conmigo Compralo porque realmente te haga falta Cabrón Yo sé que te estaba diciendo Juega con nosotros Pero no te esfuerces a botar un dinero Que no tienes Desolve Lo quiero porque Quiero jugar decentes XD Ese si hermano Desolve Dice XD En la que tengo solo puedo jugar Minecraft Y escuchar música jaja No mames ese wey tirando meteoritos y granadas Dice Desolve Dice Quiero jugar más juegos XD Dice 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 ¡Saurian! ¡Saurian! ¿Caja? De abajo no las hay. ¡Saurian! 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 ¿Qué es de mano? ¡Saurian! Creo que donde traigo una piedra de... Me gusta la piedra. ¡Saurian! Me gusta la piedra. ¡Saurian! a su madre y me mató de mierda casi me mató ya 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 Deja de huir asqueroso, ay no mames como pega ese el cabrón. A tu madre, que arqueroso. Para un solito hermano, solo me la pela. No te voy a soltar jamás. Ah, ya sé, porque está poniendo difícil, porque es de noche. No te voy a soltar jamás. 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 Cristobal Gamer Dice No mames Black sabes cuantos hidrofunes Supuestamente tendremos en Fontaine Vamos a hacer un chingo cabrón Cristobal Gamer Dice Pero si esto fue la vez pasada cabrón Ay Dios mío Cristobal Gamer Dice No fueron 235 Cristobal Gamer Dice En Sumeru Era un chingo Al final ni los vas a contar cabrón Si al final los vas a recoger todos Que lloras eh Que lloras Cristobal Gamer Dice 120 en la primera versión Abran Dice 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 Mierda, me quedo sin Jodida Resistencia No querías entregar el gloria Cuidado por las buenas Estoy obligado a entregarla Es que he parado cabrón Ahora hay quien salió Que ninja o que mal No, 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 no No, no, no No, no No los números han surgido me estaba volviendo a ponerme en la... y a a y la a la Vida. Tal vez podamos escalarlo. Hay un camino aquí. Una piedra. Piedra filósofica. Queremos tener una de retorno, ¿no? Dime que tengo una de retorno porque no estoy jodido. Estoy jodido. No traje una de retorno. Mano, entonces. Mano será. Tengo que aprovechar a explorar. No me acuerdo. Acá había un ogro, creo. No, un ogro. Un luciérnago. Esto es un sema de los ojos. No hay motivo de llegar demasiado cerca, maestro. Hay muchas razones no. Para que te caigas al agua, no paso yo. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Si perdas tu camino, necesitas consultar tu madre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un beso! ¡Un ciclox! Joder, otra vez lo mismo. Joder, otra vez. Joder, son demasiado. Joder, otra vez lo haré. Joder, otra vez. Joder, otra vez. Joder, otra vez lo haré. 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 Joder, otra vez. Joder, otra vez lo haré. 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 ¡Vamos! No me he visto, estoy dando un poco bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Habló que aquí está este bosque, y este bosque no se perdió. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ah, me va a matar, puta madre. Espérame, espérame. Ah, pero le di, yo creo que a la Tundi también le di cosas, ¿no? Sí, mira, a la Tundi le di para curar. Salvado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! Madre sentírselo a mí. Estas son los otros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué cabrón! ¡Gracias 나uti! ¡Gracias teneros! ¡ Wiz aritas de bases!! Vamos por debajo, llegamos más rápido. Vamos por debajo, llegamos. 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 Vamos por debajo. Vamos por debajo, llegamos. Vamos por debajo, llegamos. Muy bien. Adiós mago. Se acabó el problema. Coño que me matan. Vamos por debajo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos en negocio honesto. Estas tomas magicas están... Hay una noción. ¿Por qué no preguntar si ellos quieren tenerlo que honestos como yo? Puedes tomar todo el tiempo que quieras. La segunda vuelta. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Have your pick. Any you like. What will it be today? What will it be today? Okay, let's finish the mission, guys, and let's keep this chapter. What will it be? 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 What will it be today? What will it be? 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 What about it? What will it be? A whole story of mine is a little memo. That is her problem. What can we do this? aquí ya nada me queda el de la piedra esta así que da igual voy a guardar aquí y nos vemos en el próximo capítulo vamos chicos, nos voy despidiendo por aquí muchísimas gracias por acompañarme en el stream y nos estamos viendo en el siguiente